Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com El objetivo número uno en la actualidad del robo de automóviles asegurados es la comercialización de las unidades. A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, cuando los delincuentes robaban autos los desmantelaban para la venta de autopartes, ahora los venden completos con documentación apócrifa. De cada 10 autos sustraídos, 8 son utilizados para venderlos, uno para venta de autopartes y uno más se usa para hechos delictivos, explicó Mario Croswell, director de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados. En lo que va de 2016, el promedio de autos robados en la Ciudad de México es de 22 unidades diarias y en el Estado de México son 56. De los vehículos que son comercializados, afirmó Croswell, un 70% se queda en la zona metropolitana y el resto llega a estados como Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro e Hidalgo. Es imposible poder evitar que los autos sean robados. Tienen 35 millones de unidades en la República y hay 380 mil policías. Aunque cada uno se encarga de cuidar un carro, sería imposible que no se lo robaran. Lo que debemos atacar es la comercialización, consideró. Casi la totalidad de este tipo de ilícitos se realiza por bandas que amedrentan a los propietarios con armas en cruceros o laterales, apuntó, para luego escapar en cuestión de minutos. El modus operandi es similar al que utiliza el crimen organizado. Una banda de sujetos realiza el robo. Una red de mayor grado que se dedica a realizar papeles apócrifos, un grupo que lo vende y un líder encargado de todo negocio. Para El Imparcial.com, Ernesto Lugo. Vuelve el gran sorteo El Imparcial. Te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol. Y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. El Imparcial. Aviso de Gobernación 2016-0089-PS09.